Acá, en este informe, van a ver por primera vez cómo hablaban ellos en privado. O sea, esto nunca se publicó, es una conversación. Claro, es una manca que ella le manda el tema, la rayada, y le contesta. Claro, que Romina lo contó el viernes. Yo le mandé a todos mis amigos para que promocionen. Exacto. Y ahí empezó la charla que está en este informe. Este video de La Rayada, la banda que había formado por aquel entonces Romina Gaitani, fue el que terminó de encender la mecha en la complicada relación que tuvieron Facundo Arana y la actriz. En instantes, te vamos a mostrar los chats que demuestran la relación que ambos tenían. El escándalo resurgió nuevamente en Lam con las durísimas acusaciones de Gaitani contra el actor. En su momento, Arana había realizado un polémico posteo ante la salida del clip de la actriz y, entre otras frases, escribió Pensé que se iba a morir, que se iba a lastimar, que su cuerpo no iba a aguantar, como Janice o Amy. El viernes pasado, la propia Romina Gaitani dio más detalles del cruce y fue por más, acusando al actor y músico de tener actitudes violentas. Yo lo único que digo, uy, qué pena que Facundo no pudo ver la obra. La obra de arte, porque realmente era una bellísima canción y solamente focalizó en una palabra que decía falopa. Yo estreno una canción y vos solo te pones a decir, pensé que te ibas a morir, pensé que te ibas a morir, pensé que te ibas a morir, como Janice Joplin, como... No sé qué me estás queriendo decir. ¿Te gusta la canción o no te gusta? Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela y esto lo termina de demostrar casi un año. Pero que de griterío, de malos tratos. De griterío, de palabras que no están buenas, que te digan. No, no estuvo de golpes en la mesa. Que alguien te diga si fueras hombre te cagaría a trompadas es un montón. Entonces, después nos encontramos en Carlos Paz, los dos estábamos haciendo temporadas y esto sí no lo puedo reproducir porque no se puede reproducir. Pero fue más violento que todo eso junto. Bueno, lo voy a decir porque la verdad que está ahí puesta, al oído agarra y con su mejor sonrisa me hice tanto quilombo por ser una puta falopera. Estos son los chats de ese momento entre Facundo y Romina. Abril 2019. Arana escribió. Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel, Romy Preciosa. Solo sabés que lo que te decía del suicidio era chiste. Quédate en la tierra volando fuerte como haces. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. Me encantó. Así le respondía Romina. Hola Cachiro, lo hablo que es más fácil, si no tardo un huevo en escribir. No, lo presenté ahí en YouTube. Lo hice para subir a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste, te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene. Se lo puedo mandar a todos los medios. Onda, a todos, onda. Miren, 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 miren. Arana siguió escribiendo. Me quedo con la felicidad de verte hacer lo que dijiste que harías. Y viviste. No es chiste. Mándamelo en video que lo pongo en mi Instagram. ¿Lo subiste al tuyo? Romina le contesta sí. Arana le dice. Ya lo vi, lo voy a repost. Y no sé cómo se hace eso. Bueno, hay parte, si querés, podés repostear del Instagram. Que la chica que me ayuda en redes arma los videitos y los sube. Ni siquiera yo tengo los videitos. Arana sigue. Estoy orgulloso. Estoy contento, Romy. Quedó increíble. Me voy a Instagram a recomendarte. Ahí Arana le manda su posteo. Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janice o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo. Pero al chancro. Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre. Pero se quedó por acá. Felicidades. Punga. El mundo te queda chico. Pero te quedaste. La respuesta de Romina fue esta cara. Los cruces y denuncias siguen. Y todavía hay más chats. Bueno, esta es la primera parte. Como verán, se hablaban amablemente. Hay audios de los dos. Facundo le mandó a Janina toda la conversación directa. Para que la veamos. Un poquito cortada. Porque hay un montón de frases. Pero vienen hablando como del tema. Él le pide, pásamelo, pásamelo. Ella no lo sabía hacer. Ella estaba en una reunión. En un momento le dice que le dé tiempo. Porque le están entrando muchos mensajes. Y se ve que todo el mundo le preguntaba. Él lo que entiende cuando le manda ese posteo. Y ella le contesta con esta cara como de qué. De sorpresa. Qué bueno, ¿no? O él entendió como qué bueno, qué lindo. Le pone un corazón abajo de la foto. Y él le pone, me dio mucha felicidad. Estoy realmente contento. Descontento y un guiñito. Villiquen dice, chao, me voy. Descontenta ella. La noche me muerde. Bancame un cacho que estoy todavía escuchando mensajes. Y después te llamo. Y ahí quedó. Y él entendió que con esa cara, el corazoncito y el guiñito. Obvio. Había leído el posteo. Por ahí también, por ahí ella no lo leyó y no se dio cuenta. No, ella dijo que no lo leyó. Ella lo que dijo es que en el medio de toda la vorágine del lío entre los amigos que estaba. Y festejando, ella no la lee y que él, esto es más o menos parecido. Pero él entendió que lo había leído. Porque cuando él pone el posteo, ella se... Y ella arregló las palabras. Perdón. Y además hay otra cosa que fue, cuando todos los periodistas vimos este posteo de Facundo Arana, todos reaccionamos de una manera... Sí, yo me acuerdo lo que dice en su momento. Claro, exactamente. Todos reaccionamos. ¿Qué está diciendo? Por eso creo que también ahí vino, digamos... Al otro día todo el... Exactamente. Porque los problemas de salud que tenía Romina no eran públicos. No, no eran públicos. Los terminó haciendo públicos facundos sin darse cuenta, ponele. Sí se había hablado porque ella sabía de la novela. De los ataques de pánico. Su papá había fallecido, que ella estaba muy mal, que había abandonado la novela. Pero nadie lo había contado con tantas palabras. Pero ella también lo podría haber llamado y que lo borre. Y lo repito porque Romina lo habló claramente el viernes. No lo quiere desarrollar porque dice que no es el ámbito. Pero habló de adicciones y sus compañeros lo sabían. Por eso fue impactante el posteo de Barana cuando todos los periodistas lo vemos. Pero perdón, Andrés, si yo te lo mando y vos me pones esa calita, yo entiendo que está ok. No, no, estoy hablando, no, no. Yo entiendo que está ok. Por eso él se siente como que no es culpable. Ella nunca lo llamó para hablar esto. Él al otro día le pide disculpas. Pero acá se comprueba. ¿Puedo decir algo? Sí. Para que quede claro. No, no, estoy hablando de eso. Estoy hablando de la repercusión que tuvo Ángel. Muy bien lo dijo. Gracias. No se sabía públicamente lo que le afectaba. Romina y por eso fue el escándalo. Por eso tal vez se equivocó, pero acá se comprueba que él no tuvo una mala intención. Porque él se lo mostró antes y si ella le decía no, ni en pedo, no subas esto, él no lo subía. Mal intención Facundo no tuvo al mandarle antes lo que subió. Mirá, no sé si es mala intención. El mensaje era espantoso. El que pone él, porque la está comparando con muertas, sabiendo que la mina tenía problemas de adicciones. Y cualquier, a ver, lo leímos todos en ese momento y a todos nos hizo ruido, menos a ellos dos. Sí, claro. Evidentemente no estaban en su cabal en ninguno de los dos. Bueno, pero perdón. Yo te puedo escribir, ¿eh? Porque, a ver, si él, él, desde la buena fe, como dice Steffi, que la creo, ¿eh? Yo cuando vi eso le creí la buena fe de que se lo mandó y que ya se lo mandó. No, pero él puso ese mensaje hablando de las adicciones, bla, bla, bla. La está comparando con artistas que se murieron por adictas, justamente. Entonces, ¿cómo no iba a ser ruido? No es que la está comparando con alguien que fue adicto y se recuperó. Pero lo que quiso decir es que ella está viva. Yo creo que... Está bien, bueno, la poesía quedó en el camino. Ahí en la poesía la pasión que él le pone, eso ya es el mensaje de cada uno. Por eso, pero en ese momento, yo me acuerdo que lo dice en vivo, esto pasó un día. En ese momento, cuando vos lees, hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. Sí, sí, sí. Es lo que dice Ángel, se abrió una puerta. Ahora, hago otro paréntesis, porque después los periodistas somos los acusados de todo en estos casos. ¿Vieron cómo en el diálogo entre dos actores, uno le dice al otro, se lo manda a todos los medios para que todo el mundo hable? Sí, totalmente. Les encanta que hablen de ellos, después se hacen los que no. Ah, obviamente. Todos, todos. Acá se desnuda eso. Y más los que cultivan el perfil bajo. Ahora bien, yo pregunto. Él igual estaba subiendo la canción de ella. No, está bien, no estoy hablando puntualmente. No, sí, no era un romance. No, estoy hablando puntualmente. No, y aparte se nota que es en líneas generales. Pero digo, después, primero se chorulean con la fama, después les gusta que hablen y después lo niegan. Pero por eso vos estás hablando en líneas generales. En líneas generales, pero bueno, de ellos dos, que lo escuché en el diálogo de ellos. Claro. Yo lo estoy escuchando acá al aire. Por ahí me adelanto, pero no quiero adelantarme, entonces frename, Ángeles. ¿Cómo se? Como en Pimpinela. Como en Pimpinela. ¿Qué quiere que la controles? Está bueno. Sí, 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 está en sus cabales hoy, está en sus cabales. Es un paso de comedia. Siempre. Cuando él le dice tanto lío por... y falopera, ¿era por nosotros los periodistas? Claro, bueno, no sé. Eso fue un episodio. Bueno, eso es interesante también. Después vamos a ir a la fiesta de paparazzi. Porque uno es el quilombo de la canción del posteo, de todo este diálogo amoroso que tienen entre ellos. Todo es divino. Después viene la fiesta de paparazzi. Mucho tiempo después, no sé si no años después, porque no fue inmediato. Un año seguramente pasó. Sí, sí. ¿Vos te encontrás con una persona con la que tuviste conflicto? ¿Le decís? ¿Todo por puta y falopera? Claro, pero él dice... Yo ahora estoy pensando en este tema. Él le dice, uh, tanto lío por puta y falopera. Con la confianza que tenemos vos y yo, Andrea. Sí, sí. ¿Alguna vez nos hablamos así? No, nunca. ¿Sin los conflictos que tenían estos dos golpeando puertas y gritos y no sé qué? No, no, no. Jamás. Yo capaz que a una amiga se lo puedo decir, ¿eh? ¿A una amiga? Sí. ¿La que te llevas bien? Riéndonos, alguna barbaridad de esas. Nunca nadie hizo... Pero si tuviste un conflicto. A ver, vos tuviste un conflicto con un par de personas. Sí, claro. Supongamos que te pasó en algún momento. Sí, sí. ¿Te la reencontrás? No quiero decir Carmen, por ejemplo. Sí. Che, Carmen, puta y falopera. No. No. Porque sabés que se... Es que no que quiera detonarla. Sabés que se pudre en 30 segundos. Claro, pero Ángel, en ese momento, ella, en los chats, lo vamos a ver seguramente, ella realmente... Se encuentra más júlica a ser. Y le dice, eh, che, puta y falopera. Está bien. Pero pará, ¿pero ella se enoja realmente? ¿Con lo de paparazzi? No, no, no. No, no. Por esto, en esta conversación... Y acá no vemos en ojos. Acá no vemos en ojos, ¿no? Abajo de la parte que nos escuchamos. Acá, y por eso Facundo lo manda, es... Ahora vamos a la otra parte que nos escuchamos. Pero digo, acá no hay ningún tipo de enojo ni de recriminación. Hasta ahora. Ni le dice, che, Facundo, no sé, te explica el... No, te cuento, al otro día que él sube este posteo, que es cuando los medios le... Se arma el revuelo. Se van a pegar, él la llama un par de veces y ella no le contesta. Acá hay un mensaje donde él le dice, mi querida Romy, te llamé un par de veces, ayer la última, y hoy me contré con alguien que te conoce y me preguntó si te había escrito. Como que... Ahí yo estaba enojada, entonces. No, el alguien que te conoce. Le dije que daba por supuesto que de ningún modo te había molestado nada de lo que escribí. Él haciéndose cargo de todas las críticas de los medios, ¿no? Ni el... En ningún modo te había molestado nada de lo que escribí, ni el ruido que aquello hizo. Pero después me quedé preocupado. Así que ahora te escribo para decirte que te quiero con todo mi corazón y que jamás dije ni diría nada con intención de lastimarte u ofenderte. Al compararte con dos artistas hablaba de talento, intensidad y a lo sumo tristeza. El resto fue por parte de gente de mierda que rasca mierda hasta de la flor más bella. Un beso grande. Ese es el mensaje que le dice... Le manda por el postreo que él hizo, que para él es talento, intensidad y qué sé yo. Lo que quieras. La flor más bella no se entendió. O sea, era un diálogo entre locos porque se entendían ellos dos nada más. Sí, bueno, son actores. Todos los que estábamos afuera no entendían. Son actores. Son actores. Yo no hablo así con ningún amigo. Y ya voy a poner este audio, no sé si lo tienen, si no lo pongo yo. Sí, Janina, te pareces a Janny Joplin, te digo. Cantás como Janny Joplin. Puta y falopera. Tanto. Claro, no, y además es demencial. Pero pará, Facundo Arana me da romántico. Vos no estás de rato. Yo cada vez que te digo algo me tirás tipo... Pero pará. Qué divertido. Parece que tuviéramos cinco años y nos están explicando un cuento que nosotros no entendimos, que somos chicos y no entendimos. Pero no ves que ellos se hablan así, tienen como esa intensidad. Pero bueno, será el idioma de Arana y Gaetani, no el del resto del planeta. Yo con algunas personas me hablas así. Qué arte, qué arte, ni arte. Bueno, porque vos sos artista también. Ella habla así, dice. Yo con algunas personas hablo así. No quiero hablar, con nosotros no hablas así. No, no. Con personas imaginarias hablas. No, no, personas imaginarías no. ¿Dónde? ¿Así decís? Ah, no te hablas así, te manda la mierda. Yo te bloqueo. No, pero es que le... Con... No, yo aprendí... No, pará. Con un bloqueo te alcanzó. Te lo iba a decir ayer, pero no quería que te enojara. Sí. Aprendí a ponerte todo. Ayer domingo. Sí, ayer domingo. Viste que te escribí por el tema de la obra de Romano. Bueno, le escribí todo en un mismo párrafo. Y eso le enoja menos. Claro. Odio que Andrea... Andrea te dice, hola, ¿cómo estás? Ángel, te quiero preguntar algo. No, no, no seas exagerado. Diez mensajes que no dicen nada. No exageres. Cuando llega el once... Eso es incómodo. Cuando te damos una quesa, papá, 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 papá. Ahora no. Nos costó 15 años esto. Pará. Entienda que es un solo mensaje. Escribí todo en un mismo párrafo. Me gusta que lo piense. ¿Y qué respuesta tuviste? ¿Estás yendo a terapia? Ok. ¿Te puso seguro ok? Amoroso. Amorosa. Sí. ¿Viste? Por lo menos no me ladraste. No. Y me bloqueaste. Que eso ya es un montón. Una sola vez te bloqueé y era merecido. No, no era merecido. ¿Querés hacer terapia acá? No te conviene. No, era merecido. Me encanta que hagamos terapia. Yo hice un momento de angustia. Sí. No sé de qué está sonando. No te conviene saberlo. Chao. Bueno, Janina. Bueno, cuando él le pone... Tenías un audio, dijiste. Sí, cuando él le pone todo ese choclo de que no la quiso lastimar, que la escribió, ella le contesta con un audio bien, por eso, o sea, yo le tomo a ella que ahora está enojada, pero acá él decía que había dicho, no, loco, no me gustó borrar. Claro, yo lo puteo, si no me gusta, voy con el audio, me siento en Marina Calabro. Sí. No, Tomás de este, ¿no? Sí, es más de loco. Mejor Marina. Hola, Facu. Ahora estoy medio que no puedo hablar, pero sí, vi tu llamado ayer, terminé de laburar tarde y quería estar tranquila y aún no estoy tranquila para pegarte un tubo y hablar tranquilo. Yo conociéndote, bueno, después hablamos, después yo te llamo más tranquilo. Hoy llego a la noche tarde, pero mañana, si vos me decís que estás en algún horario tranquilo, yo te llamo. Así que, nada, te mando un abrazo, gracias por lo que escribiste recién. Te mando abrazo, Facu, hablamos. Algo quedó ahí a ella igual, ella le agradece. Yo conociéndote es como que no sé qué nos fue. Sí, pero se le nota como, le debo como una, gracias por lo que escribiste recién. No, y aclaralo, pedí de borrarlo, pedí de disculpas públicas. ¿No ocurrió todo eso? ¿Qué pasó después de eso? Después de ese audio. Hablaron y estaba todo bien. Pasa el tiempo. Esto es todo antes del episodio y de la revista de Paparazzi. Y después, no, esto que viene acá es post posteo, o sea, el otro día del posteo. Por eso, es del video de Gianni Joplin, de ahí. Exactamente, de ahí Que le dice Viste que en un momento Corta el diálogo Y dice No, pero yo conociéndote Como diciendo que sabe Que no fue con mala intención Además en ese momento No tiene mal tono igual Que me estoy acordando ahora De lo único que se habló Es después De este mensaje equivocado De Facundo Arana Al posterior Y nunca más habló Del tema de Gaetani Que a nadie le importó Porque la polémica Entre Facundo y Gaetani Se comió la promoción Del episodio El arte El arte quedó En otro lado No llegamos Bueno y después viene Esa nota que está Atrás de ustedes Que dice Romina Gaetani Sobre Facundo Arana Cuando hubo cosas Que no me gustaron Le paré el carro Que es la parte donde Él no entiende Porque él agarra Y le escribe Como un mensaje Que abajo Están los signitos Y me pone Esos mis signos De interrogación Me los estoy haciendo Yo en este momento Le dice él a ella Claro No creo haber dicho Parar el carro jamás Le contesta ella Porque esa frase Daría a entender Otra cosa Me da la sensación Él le dice Un mensaje largo Estoy en Costa Rica Con mi familia No recuerdo otra cosa Que buenos momentos Cuando trabajamos juntos Algunos momentos Súper difíciles Donde lo que hice Fue ser Ser un buen compa Hicimos enormes Comprometidas Excelentes escenas Me considero Me considero un gran compañero De trabajo Y además soy un gran amigo Te lo quería decir Gracias por leerme Punga Si te veo en Córdoba Y tenés ganas Tomamos algo Un beso grande Y gracias por leerme A mí me importa un montón Esto es el mensaje Romanticón Ahí hermoso Después se vieron en Córdoba El hijo puta falopero Bueno y él Y ella le contesta Hola Facu Desde ya me gustaría Que nos crucemos Y tomar algo Creo que no nos tenemos Que dejar de contaminar Con lo que digan los demás Y sobre todo Hacer prensa De lo hecho Disfruta con tu familia Mandales un abrazo Siempre todo lo bueno Como lo difícil Fuimos de hablarlo No tengo dudas Que vuelva a pasar Si en alguna nota Que di contesto Que no tengo necesidad De salir a aclarar Es porque te conozco Es lisa y llanamente Eso sin más vueltas Con nuestras luces Y sombras Te mando abrazo O sea ya el posteo Había que bailar nada Ella no tenía ninguna molestia Ahí no tenía ninguna molestia Dice que no nos dejemos llevar Por las mierdas Que dicen Por eso A ver yo me peleo Y ahí quedó el diálogo Entre ellos Con Marina Calabro O con Flor de la Vea O con Laura Bufal O con Laurita Bufal Que es un amor Me gusta con Laura Bufal Hoy el ejemplo Nos escribimos en privado Y nos decimos No che Todo lo contaminado No Fuimos nosotros Claro Obvio Pero ella le está diciendo Que no le contestó eso O sea ella Por ejemplo Él le pregunta Que pasó Viste es lo mismo Yo veo una nota Donde vos hablaste mal de mi Y yo te pongo el título Y te pongo como Que se lo he hecho algunos Y vos me decís No si lo dije Me sacaron de contexto No me equivoqué O lo dije por tal cosa Bueno Pero ella le dice Que no lo dijo Ella le dice Yo nunca dije Que te paré el carro Le dice ella ¿Entendés lo que te quiero decir? Él estuvo bien ahí La actitud acá Pero aparte Ponele que él estuvo mal Él la encara Ella que le diga Sí Dije que te paré el carro Ella en ningún momento Muestra una molestia Ahora menos mal Que Facundo Tiene este chat guardado Pero ojo Por ahí ella en ese momento No lo veía O no lo podía decir Ojo También se la tomo También como insinuaba Nazarena recién Hay mucha complicidad En esa conversación Mucha Hay confianza O sea evidentemente En algún momento Se ayudaron muy bien Él me dice a mí Hablando del laburo De ese año De esa tira Que fue un año difícil Que ya no la estaba pasando bien Por un montón de cosas Que después No, esa tira fue un quilombo Todo el tiempo Todo el tiempo Con varios actores Que eran muy buenos compañeros No tengo idea Como son la tira Que había que repetir escenas Que a veces Sí, me acuerdo De Facundo Públicamente remaba mucho Esa tira Hacía promoción Que no era tan habitual Era todo muy intenso Ella hubo días Que no estaba bien No la pasaba bien Y se la aguantaba Se le tenía paciencia La cuidó un montón De hecho Parece, viste Que ella era policía En las escenas Medio violentas Ella realmente Lo cagaba Trompadas de verdad Con una intensidad Tipo Y él se la bancaba Se llevaban bárbaro Eran cómplices Tomaban mate Se ayudaban No sé Se pasaban el pie La letra Como que Que todo estaba bien Claro Pero ser compañero Es lo lógico Sí, claro Lo lógico Lo que no es lógico Todo lo otro Que están contando El viernes Romina Gaetani Sentada en ese sillón Sí, por eso Dijo exactamente Lo contrario No, no, no Claro Y además Digamos Escuchamos de parte de ella El tema de golpes En la mesa Cosa que a ella Le llamaba la atención Ahora Supongamos En el pie de los casos Que Romina Gaetani Delira Supongamos Yo no creo Para nadie Supongamos Pero hay otras compañeras Que cuentan episodios similares Compañeras De Facundo En el caso de Maju Lozano Griselda Siciliani No tiene el mejor recuerdo No Facundo Lanay Lo contó acá En Lam En su momento Nancy Duplac No sé si tiene el mejor Tenía en Farsantes también ella Recuerdo Bueno, en Farsantes también Se llevaban todas las patadas Era un excitazo Y bueno Mantuvieron la cordura Porque funcionaba muy bien La novela Esta que no funcionó Tan bien Se filtró todo En 30 segundos No sé No sé Me parece que no es Un tema light Como para que Quede ahí en la nada Sobre todo Por la imagen de Facundo Porque lo perjudica él Principalmente Y él es el que tiene que dar En este caso Lo obligan a dar Las explicaciones Como decimos una cosa Decimos la otra Esto sucedió el viernes Me parece muy bien Que Facundo se comunique Con Janina Le diga Esto es la prueba Del famoso Él me dio la prueba entera Yo se lo agradecí Le dije que yo Lo iba a hacer Como un informe En el programa Y iba a contar La verdad que no lo vi Hace mucho tiempo Que alguien Me llamó él Yo no lo llamé No tengo su teléfono Que alguien muestre Las pruebas Cerca de dos situaciones Totalmente Porque generalmente Las esconden Las pruebas Dice no voy a hablar Me di cuenta que no me estaba mintiendo Porque vi las caritas de ellas Que ella dijo Yo le contesté Bueno o no voy a hablar No hace No bueno En vez de esperar una publicación Te llama a vos Él me pidió un consejo Yo le dije Yo no le pedí el chat Él me dijo que me quería dar pruebas Y antes de hablar Primero fue por chat entre nosotros Me dijo lee todo Mira y yo ahora te llamo Y te explico Él estaba realmente muy angustiado Porque bueno Él me dice que esto No lo sabe hacer Que él no está acostumbrado A sentarse Que estas cosas pasan Me habló todo el tiempo Que tenía un buen vínculo Que le adoraba Le dice punga Porque se ve que es la manera En que ellos hablan Bueno algo pasa entre ellos Porque yo insisto Así como todo el mundo Nos preguntó el fin de semana Pero estaba armado Porque estaba armado No estaba armado Nada Ella tuvo ganas de contar Ahora yo venía Lo de No no pero no estaba armado Eso del viernes Él no me lo preguntó Él se dio cuenta Que fue Que fluyó Que salió algo que Sí Y él solamente me quería dar Su versión Porque él no se anima a hablar No me parece Para mí aunque sea una nota Sola con voz Para mí él debería hablar Perdón Lo puede hacer en sus redes Si Facundo tiene sus redes Sabe que lo va a replicar Todo el mundo Lo que él ponga Quiero contar una cosita Que tiene que ver con producción Pero yo lo venía buscando Hace rato Él me lo dijo Que vos lo llamabas Para venir de invitado Y que él siempre te esquiva Porque no tiene nada que contar No 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 Iba a venir Según lo que él me dijo Que iba a venir Me parece que Es como que te dice que sí Ah bueno Se lo debo a Ángel Y te lo debo a Oz Y a Pia Listo Perfecto Hace bastante que estamos Por hacer la nota con él Acá en el programa Desde el año pasado Ya teníamos casi la semana Bueno Después por una cosa Nos cagó Romina Gataña No, pero además Yo estuve llamándolo a él Estos días Íbamos a hacer la misma nota Que hicimos con Romina Con Agustina Cherry Con él Pero lo llamamos A raíz de esto también De Romina Y me pone Recién el domingo ¿Qué te contestó? O sea vos hablaste con él El sábado A las dos de la tarde A mí me responde Porque yo le digo No sé No puede ser Porque él siempre me responde Vino de sorpresa A la radio hace dos meses Claro Vino de sorpresa Sí Me dice hola Andrea No quiero decir nada Esto fue Me respondió Después de llamarlo Imagínate No quiero decir nada Estoy triste Hola Andrea No quiero decir nada Estoy triste Esto fue ayer 22.34 Yo le respondo Y ahora le pregunté Que está Si quiere decir algo Agregar algo Que está Yo realmente Le agradecí Porque a mí me pareció Una buena acción Por lo menos No se animó a hablar Pero por lo menos Me dio todas las pruebas Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo que confiaba en mí Yo le dije que le iba a contar Que yo no era ni abogada Ni defensora Yo iba a contar toda su versión Habla bien de él Esta prueba Porque podría no haberla mostrada Y me mandó todo Y hasta con un videíto Para que yo vea Que no me estaba editando Ahí quedó Mucha gente de la producción Que ha trabajado con él En novelas Me habló tan bien De Facundo En sus modos En su forma de manejarse Él fue mil años Sí De veras Seguramente Va todavía a piramar Porque es fanático De ese lugar Y los restaurantes Donde va a comer Que siempre va al mismo Yo voy siempre ahí también Y siempre todos me hablan bien No hay una persona Que me haya dicho algo Bueno, pero con que uno hable mal Hay que escucharlo Y en este caso Romina Por supuesto Tuvo la necesidad Pero lo que digo es Tal vez uno puede equivocarse Claro que sí Y cometer errores Pero de ahí a tratar De violento laboral A una persona Me parece que es un montón Perdón Vos escuchaste a Maju Lozano Yo te A ver Estoy pensando Y viendo Y repasando Como todos los que Digamos Estamos viendo Este El programa Digo Lo de Maju Lozano Pasó hace mucho tiempo Y él fue Y le dijo En la radio Porque él fue invitado El programa Ella trabaja con el Alomir Fue invitado Al programa Le lleva Como dijo ella La fotocopia De lo que se había Le levantado Pide sentirse Pide sentarse al lado Cuenta Maju Pide sentarse al lado Eh Ahí bueno Digamos Pasa lo que pasa Que cuenta Maju Lozano Ese momento Y esa frase De violencia Y luego Decide irse Y se va De la De la entrevista Entonces Nos podemos O sea Yo también Yo tengo buena onda Con Facu Y sé que es un Para mí es un hombre de bien Pero también tengo que ver Lo otro Lo que dicen El resto Y hay un montón de cronistas Que cuentan episodios similares Claro Que no se anima a contarlo Por mí Lo que me resulta raro En este caso puntual Es que Romina Gaitani No se lo haya dicho a él Cuando él Va y le dice Che te molestó esto Y que no se lo diga La oportunidad de hablar Eso es raro Boludo ¿Qué hiciste? ¿Por qué no se lo dijo? Yo te llamo Veo esto que no me gusta Te recabo Sí, pero no Lo que pasa es que yo quise Separar un poco Porque te escucho Estefi con todo respeto Te lo digo Que un mozo de Miramar Le diga que es buenísimo Bueno, está todo bien Pero Escuchemos todo No, no Un mozo no Dije Hablé de compañeros De la producción Que trabajan con él También que convivieron Con él día a día No solo un mozo No, porque él hace 11 años Va a veranear a Miramar Te lo digo con respeto Y conozco las personas Que también lo conviven En el día a día Pero yo me quedo con lo demás Con todo el resto No, hay que quedarse con todo Por supuesto No, con todo y analizar Y ver O sea, yo también tengo buena onda Con Facundo Arana Pero no voy a decir Por eso te digo Lo del mozo Bueno, fue un ejemplo Yo jamás tampoco Tuve un episodio con Facundo Al contrario Al contrario Siempre Siempre buena onda Súper amable Como con Romina Tampoco nunca tuve ningún conflicto Tengo muy buena onda siempre La verdad Yo lo conozco mucho Pero Voy a contar que Yo lo conozco Hace muchos años Y me ha hecho cosas profesionales Que yo siempre valoro Cuando uno va con una cámara Y un micrófono A distintos lugares Y el famoso En ese caso Estoy hablando de Facundo Arana Protagonista de novela Ha tenido gestos De programas de radio Que no los escuchaba nadie A parecerse de sorpresa Y también me pasó una situación Y lo digo Porque el fin de semana Se armó como una bola Que no fue así Pero sí yo viajo Para los Martín Fierro Del interior Y yo trabajaba para M Hubo un episodio Que les había enojado En ese momento Con AM Algo que habían dicho en el piso Algo que Vero había hecho en Twitter Que después pasó A Lozano hace quilombos No se escriba De nada Y él se terminó enojando ¿Te acordás cuál fue el chiste? No, no me acuerdo el chiste Habría que decirle a Vero Que si está mirando Que mande mensaje Que cuente el chiste Que ese chiste Que pasaron mil años Yo viajo No me acuerdo O sea, San Juana Mendoza No sé qué Me mandan a cubrir Y claro Él me ve ahí por el programa Y me banco yo Como la del rebote Y enojado Y se enoja Y yo Viste, no Como no entendía nada Pero qué pasó Qué bueno Y hubo una situación Que habían estado muchos De testigo Pero qué hizo Yo te estoy hablando 20 años Al otro día vuelvo al canal No sé si contamos El episodio O qué que había pasado Yo me voy del canal ese día Y cuando llego Al otro día Me dicen Los de seguridad de Telefe Me dicen Te vino a buscar Facundo Arana ¿Cómo Facundo Arana? Sí, la moto Preguntar, claro Y bueno Y Facundo había ido al canal A pedirme perdón Por la situación Que había pasado Lo que corresponde Lo que corresponde Por eso Quiero aclarar esto Porque pasó al revés Como que me puteó Y que después vino Y me pidió perdón No, al revés En realidad pasó esta situación Que no tenía nada que ver conmigo Pero sí con el programa Y yo también valoro Como esa situación ¿Y por qué te buscabas vos? ¿Porque te habías maltratado? Claro Porque se había enojado conmigo En la nota En la nota En el medio de una provincia Le suele pasar a todos los cronistas Que se enojan con los cronistas Por los programas Claro Claro, con lo que había pasado Y tuvo esa actitud de venir A Pampita le han pasado Con otros noteros A Cintia Bueno, Pampita no fue a ningún lado Después a buscar al cronista No, por eso ¿A pedir disculpas? No, esa persona Bueno, pero es que En eso veo lo mismo en el chat Que él al otro día Se hace cargo De que le están diciendo Que a ella le molestó Y lo intenta aclarar Pero ella le dice que no Que no sé Igual tienen una manera Muy filosófica de comunicarse Pero ella en ningún momento Le dice No, flaco Me molestó No estuvo bueno No, ahí ve la charla Y parece una charla De amigos Que no pasó nada Y él le vuelve a preguntar Cuando vio la nota Que ella dice Cuando le tuve que parar el carro Se lo paré Y ella dice Yo ese término O esa frase no utilicé Ella insiste en un no Y no creo que sea una mina Que no se anime Encaró una situación Pasa que de ahí A esa situación A Carlos Paz ¿Qué pasó en el medio? Bueno, esa es la otra parte Que no entendemos Porque acá nos quedamos En la primera mitad Después viene todo el episodio De Carlos Paz Que relató Que fue lo que más Nos llamó la atención El viernes